Caen de su rostro Lágrimas que son Gotas del silencio Que ahoga el corazón Dao en su mirada Una triste soledad Triste es su recuerdo Al ver un ángel hoy Y hoy Al despertar Su corazón Se marchitó de dolor Y hoy Al despertar Ya nunca más Sufrirá y llorará Sientes la amargura Tu horrible soledad Su alma desvanece Hacia más allá Prueba en su mirada Prueba en su mirada Más Sufrirá y llorará Sientes la amargura Y soñarás, nunca más, sofrerás, sofrerás. Y hoy, al despertar su corazón, se marchitó de dolor. Y hoy, al despertar, ya nunca más, sofrirás, sofrerás. Y hoy, al despertar su corazón, se marchitó de dolor.